Gente, si se llega a dar ese tridente de leao, de que te la eres y sigues, seré una locura. Bienvenidos como siempre los soneros a un nuevo video de Noticias Hacemilan, la serie que a todo el mundo le encanta ver en el canal y que el papucho le encanta producir para ustedes. Y tenemos un nuevo video como siempre, muy buena información. Salud Hacemilan, por lo cual comencemos con todo este video. Arranquemos con todo señores, dejando ese like, porque tenemos una edición de noticias realmente que es muy buena y muy larga, tal vez porque este video puede durar claramente 20 minutos, porque hemos tenido un día muy importante en muchos sentidos del tema Milan, de lo que es las noticias del Milan, por lo cual vamos ya con información. Y también les digo antes de arrancar que ando recién despertado de la siesta de 4 horas, se me fue un poco de las manos, así que ando un poco todavía modo zombie. Vamos con el tema de la actualidad sobre la posibilidad del Milan a jugar ese Joan Camper contra el Barça, que pues al final no se va a dar porque el Milan, según la gacheta de los Sport, ha rechazado esta propuesta. Y bueno, la verdad que me parece interesante, en el sentido que a lo mejor el Milan ya se había organizado con otros amistosos para luego añadir este al calendario, o a lo mejor pues simplemente no lo quiso jugar. Lo que pues nos va a quedar como duda, porque ya al parecer el Milan no será el equipo que estará ahí contra el Barça. Según Daniel Longo, Lomañoy tiene ya una oferta bastante importante del Fulham para firmar por 4 temporadas, pero está esperando a la Lazio y que al parecer las últimas horas se estaría pues desbloqueando la operación para firmar con el equipo que pues está tal vez en el corazón de Alesio, lo cual bueno, esperemos que sí, la verdad yo creo que me prefiero verlo en la Serie A, en la Lazio, me parece que está bien porque es un buen jugador y le desea lo mejor a Alesio en su nueva aventura, lejos de nosotros, que bueno, será un poco extraño porque creo que casi no recuerdo a un Milan sin Alesio, o sea, obviamente sí que lo tuvimos en su día con Mexes y con Alex, pero al final lleva mucho tiempo en el Milan siendo pues el capitán del equipo. Yaluca Di Marcio confirma el fichaje y las salidas que el Milan hará en este verano del jugador Colombo, de este chico que estuvo en la primavera del Milan, que pues ya el Leche encontró el acuerdo con el Milan para llevárselo y bueno, esperemos que vaya todo bien. El Milan va a tener su opción de recompra y bueno, esperemos que esta operación sea bastante buena para todos y para que cada equipo y también el jugador se pueda desarrollar y se pueda ver bien por esta operación. Medios ingleses informan sobre la actualidad del tema del jugador de Aston Villa, el señor Douglas Lewis. Como sabemos, el Milan tiene a este jugador como plan B a Renato Sánchez y pues lo que hace posible la operación es obviamente el factor de que el jugador se le acabe el contrato de la temporada que viene, por lo cual el Aston Villa a lo mejor no querría dejarlo salir libre y por eso es que el Milan podría atacar al jugador y en teoría ya habrían contactos en las últimas horas, pero obviamente algunos dicen que Renato está muy por encima de las prioridades que Douglas Lewis. Yo la verdad que, o sea, por lo que he visto de las informaciones que hay, se prefiere a Renato por el tema técnico porque es más talentoso o técnico y yo la verdad que los veo muy parecidos. A lo mejor físicamente tal vez Renato sea mejor, pero Douglas Lewis es también muy técnico. Al menos yo que lo he visto jugar bastante, me parece un jugadorazo, pero bueno, obviamente la sabrá a la directiva a quién quiere fichar, con qué características. Vamos a resumirles ahora mismo el calendario de amistosos del ASE Milan. El Milan pues va a comenzar el 16 de julio contra el Colonia, el 23 de julio contra el Saar Lagersegi, el 27 de julio contra el Wolfsberger y el 31 de julio el partido pues de gala, el Main Event contra el Olympique de Marsella. Y bueno, obviamente esperemos que nos vaya muy bien y tiene pinta que podemos sacar tranquilamente cuatro victorias. Y por fin ya es oficial el Milan presente el día de hoy su nueva equipación, su nueva pie, su nueva camiseta, ya con el escudeto en el pecho. Igualmente ha sido posada por quién más que Oliver Giroud y también otras papuches como Rafael Leao, Ibra, Tonali y bueno, creo que está realmente que muy, pero que muy bien. No le voy a dar mi opinión todavía sobre esto en este video para no ser tampoco tan largo y si no puedes hacer un video que subiré más tarde o mañana hablando sobre la nueva camiseta y sobre todo lo que salió sobre este tema, pero está muy bien, ya les puedo decir esto. Pero van a ver mi buena review sobre la nueva camiseta en un video aparte para tampoco hacer este de 40 horas y sin enfocarnos en las noticias del día de hoy. En Milan ya estuvo el día de hoy por primera vez en la ya pertemporada que ha arrancado en Milanelo pues con sus convocados, los cuales han sido los siguientes jugadores. Yunga, el tataruzano, Mirante ha sido los porteros, de defensores, Koubis, Vertezagi, Gambia, Incorbaia, Micheli, Nciala, Stanga, Chiajer y Caldara, Medio Campistas, Povega, Bresanini, la por fin llegada de Adli, Eretu, Bacayoko y Gala y los delanteros han sido Castillejo, Díaz, El-Giliali, Maldini, Reivich, Robach y Traoré. Han sido los jugadores que han estado presentes el día de hoy en Milanelo para pues arrancar la pretemporada y pues ya darle un arranque a su nueva vida para algunos en el Milan. Y el que faltó, que se esperaba que estuviera el día de hoy, fuera de Ollivio Giroud, pero por alguna pues digamos que fotos ha filtrado por ahí, estaba en una iglesia con su mujer y su hijo, por lo cual tal vez era un bautizo, tal vez estaba cazando, quien no sabe la verdad, tampoco me quiero meter en esto porque es algo personal, pero bueno, en resumen, el jugador dio motivos familiares por su ausencia el día de hoy, pero ya estará en breve en Milanelo. También tuvimos a, pues, nuestra directiva ahí, a Sidis, Maldini, Massara, Pioli, todos ahí reunidos juntos para pues estar en el arranque de esta pretemporada. Y sí, gente, como ya nombré antes, ya Yasin Andri estuvo en Milanelo, entrenando, fue obviamente alabado por todos, le dieron la bienvenida, ya le han puesto un sobrenombre o un nickname que fue el pintor, el Pittore, y bueno, al final me parece que es un buen nombre, la verdad, pues tiene pinta de pintor o de artista, y bueno, tuvo unas buenas sensaciones, yo me vi algunas de las jugadas que hizo y estuvo bastante bien, yo como ya les dije, gente, para mí mi apuesta de las underdogs que tienen Milan en el plantel actualmente, para mí ese es un jugador que va a sorprender la temporada que viene, algo un poco de estilo Calolou, de que tampoco se espere mucho de él y explote muchísimo, y creo que este tipo trae mucha calidad, que tal vez no todos estén al tanto de lo bueno que es. Antonio Vittiel informa que Dani Maldini va a salir del Milan en este verano, al parecer tiene equipos atrás que podrían, pues, ficharlo sobre todo en forma de cedido, como el Verona, aunque también el Kemonesse y la Spezia estén interesados en este jugador, y yo creo que está bien, gente, pues el Milan va a traer jugadores en las tres cuartos, y al final, pues, ahí está Maldini, yo creo que no va a jugar nunca, si ya jugó poco la temporada pasada, con Krunichi y el mismo Brahim Díaz. Dimar se informa a la última hora sobre el fichaje, que, pues, casi no se ha hablado, pero que al parecer se va a dar en las próximas horas, de Mateo Pessina, que firmará por el Monza, y que, pues, será un aproximado de una sesión con opción de compra o obligación de compra, dependiendo si se salva o no el Monza, de 15 millones, y como sabemos, Pessina no llegó a los 100 partidos con el Atalanta, por lo cual, la cláusula donde el Milan tiene el 50% de su pase o de su futura venta, aún está activa, lo cual significa que, si el Monza se salva la temporada que viene y se cierra el fichaje, el Milan se va a llevar 7.5 millones por la operación, lo cual, pues, se le puede dar las gracias a Gagliani, al ex directivo del Milan, que ha hecho esta operación, creo que es un gran fichaje para el Monza, y también es algo muy bueno para nosotros, para llevarnos un dinero extra, que, la verdad, cae muy bien, y yo creo que, o sea, el Monza, para mí, se va a salvar seguro, si se habla de fichajes como los que han llegado ya, como Censio o Pessina, o como ya el posible, por ejemplo, Icardi. Y también es oficial ya Franchesi, que es un nuevo jugador y presentado del Barcelona, lo han hecho ya oficial el día de hoy, y bueno, obviamente, los mejores deseos para Franches, la verdad, lo vi y me dio un poco de pena, porque, no sé, porque estoy acostumbrado a verlo como en el Milan, y por las cosas buenas y malas, siempre ha estado bien hablar sobre él, y ahora, pues, también Milan se despidió el día de hoy, y le dio las gracias al jugador, también vi mucho agradecimiento en general de la comunidad del Milan, de todos los países, y bueno, le deseo a la mejor gente, solo que veo que en el Barça están esperando cosas de él, y que yo creo que él no hace, o que no son sus características, o no son sus roles dentro del campo, pero bueno, veremos qué pasa, obviamente le es lo mejor, y que no sea un paso en falso para el jugador de Costa de Marfil. También tuvo presente la curva Sud, apoyando al equipo en la previa, durante el entrenamiento, fue obviamente un espectáculo, como siempre, la curva del Milan, haciendo los coros, y pues luego salieron a hablar para la gente, pues, Maldini, Massara, Pioli, los jugadores de Milan, estuvieron todos ahí delante de la curva, como hicieron también en aquel día, contra, cuando se iba a jugar contra Tataranta, antes de Bérgamo, y pues, Maldini, por ejemplo, dijo una frase que me gusta bastante, que es la de, queremos regalarles la segunda estrella, o sea, ganar otra vez la copa, lo cual al final me parece interesante, y que ya el equipo va con una mentalidad desde el arranque, con muchas ganas de seguir triunfando, y que también dijo que, por más que hay que recordar, el escudeto que se consiguió, quieren construir un futuro a base de eso. También Pioli tuvo su primera conferencia de prensa, donde pues, es un periodista muy picarón, le hice la pregunta, si pues sí, y se podría adaptar, o sería el jugador correcto para este Milan, y pues como que Pioli un poco intentó disimular, pero luego se le salió la risa, así que gente, uff, no sé. Tengo más información sobre sijes en este video, se las diré más tarde, mientras que avancen pues las noticias, pero ver esta reacción de Pioli, es sospechosa, es muy sospechosa. Daniel Ongo también informa, que el que también faltó al entrenamiento, fue Duarte, este central brasileño del Milan, que pues está mucho más cerca, de quedarse en Turquía, y que se complete su fichaje, por el equipo turco del Basak Sejir, así que pues me parece bien, ya que es un jugador que en el Milan, la verdad que ya no tiene mucho que hacer. Daniel Ongo informa, que Mantea Caldara está de salida también, de la plantilla del AC Milan, y que tiene sobre todo detrás, al Spezia, y al Boloña, esperemos que se puedan dar gente, porque es un jugador que ya tiene, un poco de tiempo dando vueltas, y muchos resultados, y es hora de que el Milan pueda ya, monetizar algo por este jugador, aunque sea poco, pero sacárselo de encima, porque ya ha sido realmente, que es una continuidad, de fichajes, con sesiones no exitosas. Y también tuvimos la vuelta, de nuestro vikingo, ya al 100%, Simon Kiayer, que dio estas palabras, para Milan TV, o hijo pues, ha sido realmente, que increíble, este momento, porque lo llevo esperando, desde hace 7 meses, estoy muy feliz, de estar aquí, y de jugar, otra vez al fútbol, y obviamente, muy feliz por Kiayer, que se ve ahí, con su look de vikingo, bastante mamado, y bueno, le deseamos una gran temporada, yo creo que, puede seguir siendo, un gran jugador, para el Milan, y que, tampoco me sorprendería, si llega a ser otra vez, el titular del equipo, pues al final, tiene sus galones encima, y también la calidad. Daniel Long, informa también, sobre la actualidad de Origi, y es que, el parecer, el jugador, debería llegar en los próximos días, o inclusive, pueda llegar mañana, a Milano y Milanelo, y también, pues aún tiene el tema, de la lesión encima, por lo cual, tendría que hacer, unos 10 días, de entrenamiento, personalizado, con el tema, de cuando se haga, oficial su fichaje, o cuando lo publique en Milan, pues al parecer, hay un poco de retrasos, por algún tema, burocrático, que, pues ha pasado, en las últimas horas, pero bueno, igual no estaría, en riesgo, su fichaje, ni mucho menos, porque ya, pues ha firmado, así que obviamente, bueno, me parece bien, y creo que es algo, que es cuestión de tiempo, aunque tengo un poco, de miedo de la lesión, porque es algo, que también tenía, que lo dejó fuera, de la final de Champions, así que espero, que no sea algo, que se pueda alargar demasiado, porque ya estamos cortos, de delantera, y yo espero, que Origi, pues esté a tope, desde el arranque, también para que se pueda, incluir rápidamente el equipo, y según, el Luca Di Marcio, el Milan ya ha hecho, la primera oferta oficial, por De Que Te La Eres, por el jugador belga, que pues sería, de 20 millones, más, bonus, y pues sabemos, que De Que Te La Eres, es tal vez el nombre, que al Milan, le inspira más, en el sentido, de, que quiere invertir, por un jugador así, joven, talentoso, con una buena actualidad, con un gran futuro, por delante, y pues, De Que Te La Eres, es prácticamente, si tú buscas en un diccionario, lo que Milan quiere fichar actualmente, que son jóvenes muy buenos, y pues, esperemos que se pueda llegar a un acuerdo, si es verdad que, el Brujas pide, 30 o 35 millones, por este jugador, por lo cual, lo veo muy lejano todavía, la oferta del Milan, pero bueno, veremos que pasará, y si se puede llegar a un acuerdo, o bueno, obviamente fue la primera oferta, siempre de normal, la primera es más baja, hasta que se llega, pues, a un número más cercano, al que también pide el club, esperemos que sí, puede ser un jugador, que realmente sería increíble para el Milan, y también si se suma, pues, a gente como Leao, o Sijic, con el tema de Dybala, pues, al día de hoy no hay muchas novedades, sin un uniforme a Di Marcio, ya que al parecer Dybala, es el plan B para el Milan, después de Que Te La Eres, o sea, De Que Te La Eres sería como que el 10, que realmente el Milan quiere, el 3 cuartista ideal, por el tema también de Edad, y todo esto, y Dybala, una más segunda opción, en caso de que no se pueda dar, de Que Te La Eres, yo la verdad que con el tema de Dybala, lo veo también así, o sea, sí que me gusta más Dybala, pero porque lo conoces más, porque a lo mejor es argentino, y porque lo tienes muy visto, pero De Que Te La Eres, creo que es un proyecto mucho más interesante, por la edad que tiene, y por lo que ya ha mostrado dentro del campo, aunque obviamente Dybala está mucho más probado, y tiene más jerarquía, tiene más marketing, creo que, me estaría bien arriesgar, y ir a un joven así, o por un Dybala, que tampoco es que venga, en su mejor momento, pero igual Dybala estaría muy bien, solo que también veo siempre, que como que hoy, ayer, pasado, sale que ya está hecho con el Inter, no sé qué, y al final no se confirma, y yo no sé, yo es que veo Dybala, en el Inter, totalmente perdido, o sea, que no tiene espacio para jugar, porque está Lukaku, Lautaro, que son intocables, y luego, dónde lo pueden meter, o sea, no va a jugar de carrilero, por lo cual al final, yo creo que, hay muchos pasos para el Inter, a nivel táctico, y como no sea en Milan, no sé a dónde pueda ir en Italia, pues si no, no tiene mucho sentido dejar la Juve, y Marcio también informa, sobre la actualidad de Silles, digamos que dice, que pues el trago, se sigue intentando, se sigue negociando, para traer al jugador, y también, ha abierto la posibilidad, a que Milan lo compre, directamente, desde el Chelsea, o sea, que no sea una sesión, sino que sea simplemente, un fichaje total, y ya está, lo cual, me parece que es mejor, o sea, yo creo que al final, un Silles para mí, va a rendir al 100%, y prefiero que lo fiche, y el jugador se sienta, totalmente parte del club, a que venga cedido, y todo esto, pero que ya llegue, paguen sus 25 millones, por él y ya está, pero obviamente, bueno, dependiendo también, de quién va a llegar, como 10, si el Milan logra cerrar también, a de que te la ere, ya gastar, unos 50 millones, entre los dos, es tal vez demasiado, para lo que el Milan quiere, porque al final, también tiene que traer, un medio campista, y un central, entonces veremos al final, el Milan que hará, si opta por Rocheo en sesión, pero si que tiene muy buena pinta, lo de Silles, y yo gente, yo creo que se va a dar, yo me voy a mojar, creo que se va a dar, pero obviamente, pues hay que ir con calma, y no comenzar, con las ansias, de que llegue mañana, por el final, de que darle tiempo, que pues se llegue una negociación, pero bueno, el Milan va muy confiado, y es el nombre, que tal vez le guste más, a la directiva, por el tema de la oportunidad, que es, y vamos con los saludos, para los papuchos, que me han sido en mi Instagram, solo para el señor Juan Victorine, para Camilo, que tiene el escudo del Inter, por lo cual, alguien que me apoya, y me sigue, sin pues, tirarme hate, pues, del equipo rival, Ricardo Rojas, Daylon Daniel, Luis Roques, y también Enrique, solo para todos ustedes, y si queréis, como ese profesor que hay en el canal, se me ministrarán, que es Pipo York, y bueno gente, un día, muy cargada de información, como ya les dije, yo creo que, en mi la sueña, o el objetivo de la directiva, es tener, sobre todo, el plan A, y el plan A, para extremo y para 10, es, de que es de la R, de 10, y Sijic, de extremo derecho, que al final, ambos podrían jugar, en la posición del otro, por lo cual, al final, le da mucha, pues, libertad de movimiento, al equipo, yo creo que sería lo mejor, creo que sería la mejor combinación, ya que es un joven, con un jugador experimentado, y también muy bueno, Dybala, Sijic, son para mi perfiles muy similares, entonces, creo que, prefiero algo, diferente, uno del otro, ya que al final, pues también son jugadores que, yo creo que, pueden todos ser con, bastante, tener como, sintonía entre ellos, pero bueno, obviamente, yo creo que, si tenemos que coger la opción, Prime, o la opción soñada, creo que es de que te la eres, Sijic, por más que Dybala, sea Dybala, porque al final, también es un gran jugador, y si llega Dybala, igual estaré feliz, pero si es verdad que, de que te la eres, te da un poco esa, imagen, para no tampoco compararlo, pero al final, se compara, de un, de Prime más joven, al final, un jugador que, tiene ese potencial, y que en Miriam, podría explotarlo realmente, veremos al final, como acaba, se les quiere mucho gente, nos vemos como siempre aquí, el novio como siempre, señores, en Pipo y Or, mi amigo, como te lo digo, te lo dice mi amigo, Pipo y Or, aquí con mucho estilo, lea lo mueve, que todo, mira mucho, tembo,